Yo me llamo Sebastián y dicen que me llamo Nicolás Y esto es... Césame ¿Cómo te sientes? Muy avergonzada ¡Me encanta! ¡Mira mis boobies! Una vez publiqué un TikTok con un escote Y me dijeron como que tenía las tetas calladas Pues me importó un culo Ahora las voy a mostrar más ¿Algo sabe mi verdadero nombre? Yo sé tu verdadero nombre ¿Tú también sabes? Ahora tú también lo sabes Y tú también sabes mi nombre Y tú te acabas de enterar hoy Reina, yo me acabo de enterar por Neki Ella es Pau La habrán visto en varios videos ¿Cómo? Y próximamente también la seguirán viendo Porque vamos a hacer más videos juntas Claro que sí, como de que no En esta oportunidad vamos a estar hablando de El poder del agradecimiento Me encanta Hace unos días De hecho, ¿ustedes se acuerdan que en un vlog más? Dije Ay, le estamos convenciendo de que se tatúe Al final sí se tatúe ella Y dos Y yo también No sé cómo Ni siquiera me convencieron Yo simplemente dije Pues yo quiero Y dimos con la mejor Porque súper recomendada Hola Ana Aquí está apareciendo su Instagram Para que la sigan ¿Cómo estás amiga? No estoy No estás, muéstrame ¿Qué vas a hacer de mí? No imagínate que dirán tal favor Eso no es No importa, tu dolor vale No te invalides Tu dolor es importante Mira Lindo Lindo Ay ¿Quién es esa madre? Mi hija Y ella nos está tatuando Muestra tus tatuajes otra vez Y ahorita les voy a mostrar el mío Yo lo sé Yo desde hace muchísimo tiempo Yo quería tener uno En donde lo voy a querer En donde lo voy a tener Aquí te va a doler Sí A ver ¿Quién? Ella es un poquito Y yo Ya es un poquito No le creo Pues Pau me va a grabar Mientras me tatúa Pero la verdad Yo tengo un umbral Un umbral del dolor muy alto O sea, no te duele No hay celeste O sea, sí me duele Sí me duele Pero digo que tengo Un umbral muy alto Es que después de un parto De verdad Todo es diferente Todo cambia Tu perspectiva Que el dolor Cambia completamente Sí Entonces pues la verdad Es que después de un parto Me doy cuenta Que ya mis dolores No son lo mismo O sea que aguanto muchísimo De hecho en el parto Aguanté muchísimo Y yo temblaba Bueno, otro día Les contaré esa historia Hablemos de partos En otro capítulo Hablamos de partos Muchachas Muchachas Entonces bueno Me convencí Bueno, no me convencí Yo solita Me lancé Me lancé O sea Aquí literal Si mis amigos Se botan por un barraco Usted también Pues sí Me lancé Yo también Y me fui Y eso es lo que estamos haciendo El día de hoy ¿Cómo te sientes? Muy avergonzada Pero ya estás preparada Sí ¿Qué te vas a hacer? Cuéntanos Nos vamos a hacer un tatuaje Aquí Es unas cositas De la energía femenina Y aquí queda Y aquí queda el plexo solar Pum Todas las emociones Ah, quiero decir una cosa importante Imagínense Imagínense Que yo en el año 2018 Dejé de tatuarme Porque yo creía Esa teoría Que hay que tener Tatuajes impares Entonces yo dije Es que si uno no tiene Tatuajes impares Le va mal en el amor Entonces yo dije Voy a tener siete tatuajes Yo tengo siete tatuajes Y Me metí en mi relación Más tóxica en la vida Fin Ok ¿Cómo será que YouTube Le pones Blue, será? Le pones caritas felices Tienes muchas Rax Sí ¿Sabes que todos Sí, le castigan Muchos los videos Todo el tiempo Por palabras Por cosas que se dicen Sí Pero es por Sí, pero es por el canal ¿Cómo te fue? Cuéntanos Excelente No me dolió tanto Me dolió un poquito Por aquí Y el triángulo De resto Mira mis pubis Este es un ventaje Diferente Que va a durar Cinco días Y a los cinco días No lo quitamos Entonces es como Mucho más fácil Para la cicatrización Y también Porque la gente No se los tira Después de nuestro Tatuaje Hermoso O sea Ahora ustedes Me van a ver Con un montón de escotes Me acuerdo que Una vez publiqué Un TikTok Con un escote Y me dijeron Como que tenía Las tetas caídas Pues me importó Un culo Ahora las voy a mostrar Más Así Así Porque se ve Espectacular Espectacular Y me encanta Me hace sentir mejor Con mi cuerpo Conmigo misma Me empodera Entonces Vinimos a comer Aquí está Pau Vinimos a comer En Wok Daily Delicious Estamos con Joni Saluda a Joni Joni Soy muy fan De dejarnos su trabajo Y siempre vemos con Joni ¡Gracias! 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 Y así quedamos Este es el look final La verdad es que me encantó Era lo que yo quería Y ahora vamos muy tarde Para una cita médica De Victoria Pero yo no tengo a Victoria Estamos con Victoria Es la niña más bonita Del mundo ¿Eres la niña más linda Del mundo? ¡Sí! Oigan Victoria Es la mujer La mujer Es la niña más detallista Del mundo Ella lo primero Lo primero que vivió ¿Qué viste? Sí Ella me dijo ¡Azul! ¡Azul! Y me dijo ¡Tetas! ¿Qué tienes para decir Del prospecto ¡T novamente! ¡Totá! ¡Totá! Esta voz observa Y por mucho que te esfuerces Ya nunca volverás a sentir lo mismo Ya nunca tendrás la sensación De estar a tres metros sobre el cielo Les cuento que aquí estoy con Kendri y con Berta Ellas estuvieron conmigo En una entrevista para el podcast Y ustedes son de El Cuchicheo Cuéntenos de qué estuvimos hablando en el podcast Para que no se lo pierdan Bueno, hoy estuvimos alzándole la voz A los temas de la Afrocolombia Porque nosotros somos de El Cuchicheo Estuvimos hablando de racismo De qué ser una mujer negra afrodescendiente De la vicepresidenta Francia Márquez La representación, la participación, tokenismo Todos estos temas espectaculares Que también se vieron en el Cuchicheo Estuvimos aquí retomándolo y profundizando con la mona Y con Berta, por supuesto No se lo pierdan Les presento a Marce Estamos aquí en la escuela trabajando Y tú también te vas a disfrazar el viernes Sí, también Es un secreto todavía Ah, no puedo decir de qué No Pero ella es de mi equipo Vamos a ganar Vamos a ganar Estoy editando el blog Pues que voy a subir en este momento Y después Me voy a encontrar con Personas que ustedes conocen seguramente Estoy con Dick Con Sebas Molly Y besos Me siento como en el 2016 Tú también, sí, ¿verdad? Que loco Que vamos a hacer un... ¿Cómo se llamaba en este momento? Vamos a hacer un Vine Dependiendo lo que le salga Así va a hacer su 20-24 ¿Cómo te llamaba en esta sorpresa? Sí La sacas y lo que salga Hay una palabrita que describe todo el 24 Chobiboni ¿Qué comienza? No le voy a escribir Así, ¿sí? Tranquilidad Tranquilidad Sí Mal baloto Mal sexo ¡Wow! ¡Éxito! ¡Muy bien! ¡Va a trabajar de carrera! Bueno, ahí está No olvides ¿Qué quieres que te salga? Hay baloto El número de baloto es que es sábado ¡Abundancia! ¡Bien! Sebas paga la cosa ¡Felicidades! Pero éxito también Éxito Pero es que ya había éxito Hay más Ah, no, hay varios Ahí hay uno No hay repetidas Bueno, no, dale, dale Importantísimo Salud Ah, si hay salud Lo hay todo Salud es muy importante De nada No sirve el éxito Sin salud Sí, nada Es verdad ¿Tú no? ¿Tú no? No, porque yo ya tengo mi vela en la casa ¿Y qué te salió? Todas Y tu carne Dos horas después Pero está rica La he probado pero estoy segura Tengo ganas de devolverla Hermoso, precioso Como raro se grano Estoy haciendo vlogmas Yo te voy a salir de trabajo ¿Qué creen que sale? ¿Qué quieres? Protección Protección ¿Pero de qué? Protección Llegó cuarta Plata, plata, plata No, pero es una palabra Protección Protección Sí, lo que me dice que protege Protégeme, señor Y mandraba corea Me encantó Miren, Tiago guardo esto Que yo le di Tenía una factura del matrimonial Que decía tu nombre ¿En serio? Pero no sé dónde está Es que Tiago sabe mi verdadero nombre Yo sé tu verdadero nombre Tú también sabes Ahora tú también lo sabes Sí Y tú también sabes mi nombre Y tú te acabas de enterar Reina, yo me acabo de enterar Por Neki Saluda, saluda ¿Cómo está en Colombia? Ay, sin acuerdo Hola, México ¿Cómo está en Panamá? Yo me llamo Sebastián Y dicen que me llamo Nicolás Y esto es Césame Agárrate la falda Agárrate la falda Agárrate la falda Agárrate la falda Agárrate la falda